Bueno, llegó el momento de saber quién de los famosos hoy ganó el talent show de famosos de Puerto Rico Gana. Tengo por aquí a Mari Leida, tengo a la Super Yadira y tengo a nuestro amigo Toño Rosario Papito. ¿Qué pasó, Toño? ¿Qué pasó? Quería decirte que estos marcanos es mejor animado. Y también al señor Ontivero, quiero decirle que Carlos Durbayán, el argentino, es el mejor productor que él. Con mucho cariño. Gracias, Toño. Gracias, Toño. Que por cierto, admiro mucho y siento un gran respeto por Héctor, hermano. Pero por encima de todo. Bueno, pero vamos a lo serio ahora. Señoras y señores. Primero que todo, Yadira, gracias por haber participado. Te quedó brutal, te quedó nítido. Gracias. El show, me encantó verte. Mari Leida también. Gracias. Y Toño, lo hiciste muy bien. Gracias, Pablo. Pero hay uno de ustedes que ganó en las redes sociales. Y alguien en su casa, pues obviamente ganó por su actuación. El que ganó la que ganó, lo es. Pase al frente, Mari Leida, Lady Gaga con un 46%. ¡Eso! Significa que está ahí en su casa, se llevó 200 dólares. Míralo ahí. Ahí está. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Hoy se canta. Comienza la primera semifinal con los participantes que llegaron en este momento. Escúcheme bien. Tenemos la semifinal de mujeres cantautoras. Y la ganadora de hoy se va a enfrentar al finalista de los cantautores masculinos. El ganador o la ganadora se va a llevar los mil dólares. No deje de votar por su favorita esta noche en TelemundoPR.com. Tengo la primera participante. Ángeles, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Usted ya llegó aquí, ya estamos en la final. Sí, gracias a los que votaron por mí. De verdad que estoy sumamente agradecida con todos. Muy bien. Instrucciones. Tenemos cuatro chicas hoy. Dos ahora y dos en el próximo segmento. Luego que usted escuche las cuatro participantes, las votaciones se van a abrir. Y entonces usted vota por la que usted quiera. Vamos a comenzar, señoras y señores. Ángeles, ¿preparada? Sí, preparada. ¡Cómo olvidarte, Ángeles! Y dime cómo hago para olvidarte y sacarte de mi mente para superarte. Y dime cómo hago para olvidarte y sacarte de mi mente para superarte. Pensaste que podías jugar conmigo. Te entregué mi corazón y perdí lo que soy intentando cumplir tu objetivo. Nunca fue lo que quisiste, pero a mí tú me perdiste por no ver lo mucho que te amé. Ya no más, ni lo pienses. No hay vuelta atrás y no me apagarás. Déjame ir, quiero vivir y ser feliz aunque seas sola. No vuelvas más, sigue tu vida. Que seguiré la mía si te vas. Si no sabes amar, pues vete. Yo no seré tu juguete. Si no sabes amar, pues vete. Soy más de lo que tú mereces. Ángeles, ¿cómo olvidarte, Ángeles? Excelente presentación. Vaya por allá, que ya estoy listo, señoras y señores. Una de estas cuatro chicas pasa a la final por los mil dólares. Luego que terminen las cuatro, las votaciones en telemundopr.com van a abrir y usted va a votar por una de ellas. Y ahora le toca el turno a Heidi Roque. Heidi, ¿cómo está? Hola, muy bien. ¿Y usted? ¿Están nerviosa? ¿Estás bien? Estoy súper bien, ansiosa porque escuchan mi canción. Es para todos los enamorados. Muy bien. Una baladita de amor. Señoras y señores, preparada Heidi Roque con ustedes, Te Quiero Enamorar. A tu lado anhelo yo volar y juntos alcanzar la libertad. Besos, besos, besos tuyos, quiero más. Esos que me hacen suspirar. Quiero verte una y otra vez. Es la razón de tu amanecer. Entrégate, que te fijes en mí y lograré, esperándote de frente a ti estaré, amándote. Escúchame amor, abre tu corazón, entrégame tu sol. Quisiera confesar, que tú me gustas más, más de lo normal. Hoy te quiero enamorar. Hoy te quiero enamorar. Hoy te quiero enamorar. Hoy te quiero enamorar. Un poquito para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás